Intentó escapar de la justicia tomando a una rehén. Fue seguido de cerca por varios policías, hasta que finalmente un agente vestido de civil logra reducirlo. Durante esta persecución, el delincuente recibió un impacto de bala y minutos después falleció en el hospital. ¡Ay, señor! ¡Señor! Este hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad de Chiclayo, en donde la policía detuvo a dos delincuentes que habían asaltado con un arma de fuego a una joven. Durante su presentación ante la prensa, uno de los fascinerosos aprovechó que le quitaron las esposas para coger su propia arma que le habían incautado y tomar de rehén a una policía. El sujeto rápidamente abandonó las instalaciones con la policía de rehén, pero más de una decena de efectivos lo seguían de cerca para evitar que logre darse la fuga y rescatar a su colega. Tras ser neutralizado, el sujeto fue trasladado al hospital. Sin embargo, no resistió la herida de bala en el tórax y falleció momentos después. Las autoridades indicaron que la víctima, al parecer, pertenecía a una banda delictiva que operaba en la urbanización Santa Victoria.